Hemos mantenido nuestra acreditación institucional, la cual nos las otorgaron por seis años más. Eso muestra a una universidad que está leyendo la realidad, que se está vinculando a esa realidad y que está alonando las transformaciones y los cambios que esa sociedad espera. De ahí el liderazgo de esta institución, de la cual todos ustedes deben sentirse orgullosos por hacerla cada día mejor, porque a partir de hoy ustedes tendrán una inmensa responsabilidad. Y es que ustedes son la universidad en cualquier escenario donde se encuentren. Con su liderazgo, con su capacidad, con sus errores, con sus aciertos y desaciertos, allí estará la universidad. Señores graduandos, juráis ante Dios la patria y la universidad cumplir fielmente con los deberes en cada una de sus profesiones. Prometo estudiar y superarme permanentemente para cumplir con eficiencia la labor profesional encomendada. Enalteceré mi profesión cumpliendo bien, siempre y en todo momento, las normas y preceptos de la ley de ética profesional. Sirviendo a la comunidad cordobesa y a nuestro país, con honestidad, dedicación y vocación de servicio. Decir si juro. Si juro. Verlos a ustedes hoy aquí, recibiendo sus títulos y haciendo que nuestra universidad sea visible. La maestría en ingeniería mecánica es la primera maestría en ingeniería mecánica en el departamento de Córdoba. Lo hicimos, lo iniciamos y lo logramos. Hoy, aquí a nuestros primeros tres graduados en la maestría de ingeniería mecánica, felicitarlos con méritos, queremos agradecer nuevamente la movilidad que ha tenido, la presentación que ha tenido nuestra maestría, no solo en el departamento de Córdoba, sino a nivel nacional e internacional. Gracias a la movilidad que se da por la universidad, invitarlos a ustedes hoy aquí, que están iniciando su proceso, su ejercicio en la vida, para poder ser y salir y demostrar que la Universidad de Córdoba ha transformado sus vidas. Ser el pionero en ingeniería mecánica es un sueño. Siempre me levantaba desde que estaba en la universidad, con ese sueño, esa luz y esa visión de adquirir una maestría, porque siento que puedo dar y transmitir ese conocimiento adquirido de una buena forma, de una manera ética. Es el compromiso, es la responsabilidad que acabamos de adquirir nosotros como Magister, es poder brindar ese conocimiento adquirido para resolver problemáticas frente a una sociedad que necesita ese conocimiento, necesita desarrollar esas técnicas para poder avanzar técnicas y económicamente, no solo en el departamento, sino a nivel nacional. Mi hija María Paula Galeano Galeano, se gradúa como ingeniera industrial. Feliz, pues, creo que nos costó un gran esfuerzo llevarla hasta donde está hoy, pero valió la pena todos los sacrificios que se han hecho, porque al fin es ingeniera. ¿Cuál sería el consejo como padres? Y yo sé que este sería para los 255 estudiantes que se están graduando en el día de hoy. Que le pongan mucho amor y dedicación al estudio, porque esa es la única forma en que podemos salir adelante, por lo menos para muchos que no pertenecemos a clases sociales altas. Es la única forma de progresar y de lograr todos los sueños que tenemos. Sigan así, que van bien, que sigan dándole oportunidades a los jóvenes que tienen tantos sueños por cumplir y agradecidos con la Universidad de Córdoba por todo esto. Está la grandeza de esta universidad. Esta universidad representa transformación, cambio, que solamente es posible desde la educación. Hoy lo estamos evidenciando. 250 profesionales en distintas disciplinas, magíster y doctores. Una contribución inmensa para seguir transformando este territorio, delineándolo, pensándolo. Es el liderazgo de esta universidad. Pensar esta sociedad, planteando sus alternativas y poder hacer las transformaciones. Pero también es la contribución a la superación de la pobreza, a la movilidad social, a la transformación de vidas que representan estos muchachos, ellos y sus familias y sus comunidades. Seguramente aquí, hoy en esta graduación, muchos de estos muchachos son el primer egresado de su barrio, de su vereda, de su comunidad. Se convierte en un ejemplo para los otros jóvenes. Así que eso nos compromete más, nos reafirma más en nuestra capacidad de transformación. Y eso es lo que hemos hecho y seguiremos haciendo. Y ese es el mensaje a los cordobeses, arropar esta universidad. Esta universidad hace posible la realización de los sueños a través de la formación de seres humanos que hoy tienen la obligación, estos muchachos que se dieron de aquí, de jalonar el desarrollo de este territorio que tanto lo necesitan. Y eso es lo que hemos hecho.